¿Qué crees? Cruz Los bichos no compran Ustedes no van a comprar nada de comer bichos Sí, voy a comprar agua para llenar ¿Quién dijo? El maestro Este dijo Si no van a comprar no toquen, niña Ay no, qué pena No toquen, solo vean Si, como si no andamos pistos Ah pues no toquen Sí Ay mira Qué chévere Aquí pueden practicar estándar y automáticos Ay la Jenny necesita practicar automáticos Ay miren un Sí Pero esto lo acaban Esto lo acaban de venir a poner No, si va No, aquí no hemos pasado Ah chivo Miren qué chivo Montémoslo ahí ¿Qué es el cabal fue? Hay uno de esos pusieras camarón allá A cabal Ajá Está chivo Ya chivo Vaya Y yo te lo confirmo Mira pues Estos bichos Estos bichos No, no, no Uno de estos cree que lo aguanta Ahí no Espérate, espérate, dale Dale, dale, dale Espérate, espérate Espérate, espérate Ahí no duele Aprende, aprende Está rico Aprende, aprende La matada La matada La matada La matada La matada La matada No, no No, no No, no Más cerca Te dilo, miralo Ah No, no No, no No, no No, no Yo guardé vos Mira que bonito aquí El tiempo de diciembre está bonito Porque hay en todas partes Hay luces Ahí Ah ¿El qué? No Es que le veo que las figuras que tiene Ah, sí, a mí me gusta El bicho como que está pringando Una isla Lo que nos representa a nosotros A nosotros, ajá El tren O sea, el tren Todo eso Sí, obvio Ay, sí Eso es de muy bonito Pero voy a describir a mí Ay, no Pero es que nosotros Nos da risa por cómo, ajá No, es que nosotros No, porque nosotros No, porque nosotros Yo soy el voy a ser salvagoreña Mira, ve que bonita la pintura Mira, ve que bonita la pintura ¿Por qué? Sí, eso estamos hablando Que bien bonita Mira Santa Tecla, bien bonita A ver si Ya está describiendo Qué paciencia Qué bonitos los monumentos Ay, pero ese monumento está muy bonito No, aquel monumento que está allá ¿Ese monumento? Ese monumento Ese monumento Ese, que está ahí Está ahí Bonito Está feo Un monumento Uy, no, 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 no Sabía que por aquí Está una placita Donde hay este La comida china Y te dan 5 porciones por 5 dólares Vamos ahí Todo barato Sí, Julio Bueno, ustedes no vayan Nosotros sí vamos a ir Sí, yo quiero ir Dijeron que íbamos a venir Vamos 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 No, no Vamos aquí Hay provecho Ay, permiso No quiere amararse, solo quiere, ay, party, mi amor, cuando no vamos, mi amor, es un paseo romántico, mire que bonito aquí, mira, todas las marcas, el bajón, está chivo, mira el bajón, el bajón, el bajón, ah, de tazo, que bonito, bajón de reglas, que estaban hablando ustedes, a donde está, mira, vos, Julio, donde está ese, creo que allá atrás, es el puesto de la comida chica, yo ando una gran hambre vos, yo si, pero usted puede pagar allí con tarjeta, oye pobo, oye pobo, oye pobo, hay pupusa, no toquen, no tocamos, hay pupusa, como dice ahí, alta y guapo, alto, guapo y elegante, gracias, ah, como usted se pasa eso, callese, catalilla, si, si, ahora las compro, todas compramos casi, cafecito, cafecito, cafe, ah, para los de dieta, café sin azúcar, un café no es malo vos, es feo tomar café sin pan, si, horrible, eso es horrible, not until the end of the week, aquí me podemos entrar a Pilar, el chapo, a mí me está metiendo, a ver, ahí usted escuchaba eso? Pasa adelante Con el Noa, 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 Noa Noa, Noa Los rangers ya estuvieran en una plaza Es un gimnasio aquí quizás Los rangers son locos Los rangers son locos A las 20 bonitas también Buenas noches Aquí dicen cachón Chambipones Porra Usted Usted Cositas malas de mi Pasa todos a volar Diles que yo no ¡E,E! 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 ¡E! ¡E,E! Llevo de aquí me alejo porque vamos a picar Yo quiero bailar Llepique el WIWIWI Llepique el WIWIWIWI por bailar que alegre esta este aqui demole si ya porque no hay nada ay el diablo el diablo decile salud si hay cover, adonde esta? porque esta con el marido y te estaba viendo esta celosa la cataleya cataleya el chorcito es rápido si en el otro inicio empezamos el otro video a mi me valiera que fuera mi prima yo la apoyo en el emprendimiento adiós yo le pusiera una mascarita de esa que pone en la entrada yo digo que así oye las canciones dios mio pues si bicho fuerza fuerza el gimnasio la gimnasia la gimnasia yo estoy acostumbrado porque muchas pesas levantan ajá muchas pesas el quebo si a Camila usted ha ido a una disco a una disco a una disco así como es así pero a baile si no a una discoteca una discoteca le estamos preguntando a una discoteca es que le estamos preguntando discoteca discoteca yo si ustedes si yo si a que es a salvador si yo si yo antes todos los años venia a esa rumba pero antes estaba en otro lugar mas abajo en Catrina llevaba una ajá venia aquí hace cuando paseo el caro blanco tu pelo tu pelo que es suyo ahorita ahorita Julio se existo ah Julio Julio ah estúpida yo pensia que era una moto ahhh Julio me emocioné yo te emocioná mas que la picha ah no me puedo cambiar Echate agua, echate agua ya. Ay, me mojo. Ay, no. Echate agua, echate agua. Este es para el paviso. Sí. ¿Qué era eso, pues? ¿Carruera, pues? Sí. Yo pensé que otra cosa. ¿Por qué le gusta que esto suene así? A mí no me gusta. Ay, chica. Ay, qué bonito aquí. Qué me gusta. Oye, que es más remix. Sí. Ya me imagino escuchar a un amor. Sí. El silencio mejor las cosas que andar conmigo. Ay, tú, te lo puedes manejar de una villa. Mira, el gusto dio una fiatera. Sí, sí. Por ejemplo, chiqui chan. ¿Tuviera que tuviera justo de moto? Chiqui chiqui chiqui. Siquiera que usara la sensación de escuchar. No, pero. Ay, no odio guarde. Carrón. 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 Julio, yo y vos nos entendemos Bueno pues chicos, hasta aquí hemos llegado Va pues es el último, hemos llegado así que espero Vale pues, bye, adiós chicos, bye